Yolanda Arriola ¡Qué mujer, qué mujer! Yolanda Yolanda, Arriola, Yolanda Pero, qué bonito nombre Pero, qué pasa, Peter Para ti, el nombre más bonito es Francesca Aunque bien dice el dicho que un clavo saca otro clavo Yolanda, Arriola ¡Pase! Peter, Peter, discúlpame La verdad no, no pensé Que una cosa así te podía pasar Me siento realmente muy... No se preocupe A usted no le puedo mentir Ni me asaltaron, ni me secuestraron ¿Entonces? ¡Campeoné! ¡Vamos, Yolanda! ¡Que usted está volviendo, loco! Cuéntamelo todo y exagera, picarón No, 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 no Soy un caballero y como tal No puedo decir mucho Pero, qué mujer Señor, Leonardo ¡Qué mujer, mamá! ¡Felicitaciones, Peter! Entonces, esto de que te robaron Te asaltaron y te drogaron No, fue para no quedar mal con la familia Y si le cuento a usted la verdad Es porque Gracias a que me propuso salir He conocido a la Que creo será la mujer de mi vida ¡El amor de mi vida! Ah, Peter Bueno, aunque tu mentira Ha ocasionado que Francesca y Fernanda Me miren con odio Me alegro mucho por ti Te felicito Y no te preocupes Que tu secreto Queda guardado Y de acá no sale ¿Me debo una? ¿Me debes una? Sí ¿Estaban preocupados? Preocupadísimo Sí Bueno, entonces voy a darme un baño Y me pongo a trabajar No quiero que se preocupen Tanto por mí Ya me permiso Buena canción ¡Ay! ¡Llorando! ¡Cara!